Hola y bienvenidos al master de creación de videojuegos con Unreal Engine. En este master estudiaremos en profundidad y desde cero todas las herramientas que nos provee Unreal Engine para la creación de videojuegos de alta calidad y con un acabado profesional. Nuestra meta final será la creación de un videojuego profesional que te servirá como porfolio para demostrar que dominas Unreal Engine a nivel avanzado. Empezaremos estudiando la interfaz, su estructura y todas las opciones que tenemos para desarrollar proyectos desde cero. Seguiremos trabajando con geometrías nativas BCP, mallas 3D y crearemos un nivel en 3D desde cero para poner en práctica todo lo aprendido. Estudiaremos los diferentes tipos de luces que se utilizan para interiores y exteriores, para iluminación en tiempo real y mapas de iluminación y pondremos en práctica todo lo aprendido. Profundizaremos en los diferentes tipos de actores y su correcta implementación. Continuaremos con el estudio de blueprints desde nivel básico hasta avanzado. Estudiaremos variables, estructuras de control, tipos de clases, players, inputs y pondremos en práctica todo lo aprendido con ejemplos y mecánicas de juego. Aprenderemos a usar el módulo UMG UI para la creación de interfaces y desarrollaremos un menú para smartphones adaptable a todas las pantallas que nos servirá como práctica de sección. Profundizaremos en materiales, audio, colisiones, terrenos, vegetación y como siempre pondremos en práctica todo lo aprendido en cada sección. Ya dominando el motor pasaremos al proyecto final del máster que consistirá en el desarrollo de un videojuego profesional desde cero para las plataformas PC y Mac que te servirá como muestra para tu porfolio y como garantía de que dominas Unreal Engine con total profesionalidad. Mi nombre es Mariano Rivas y llevo 16 años trabajando en el sector audiovisual y del desarrollo interactivo. He desarrollado más de 15 videojuegos profesionales. Tengo publicados más de 100 proyectos digitales. He dirigido equipos en proyectos para clientes nacionales e internacionales. He creado un estudio de videojuegos y actualmente me dedico a la formación online y presencial. También doy masterclases y charlas de 3D y videojuegos en centros de formación y eventos promocionales. Te invito a que veas la presentación en profundidad de todo el máster y cualquier consulta no dudes en contactarme y estaré encantado de poder ayudarte. Te espero en el máster, un saludo y muchas gracias.